Muy buenas, muy buenas. Aquí Luis Miguel Real, psicólogo especialista en adicciones. Muchas personas me preguntan qué excusas pueden ir dando para no beber alcohol en una fiesta. Porque por la razón que sea han decidido dejar de beber o tomarse un tiempo de descanso de beber alcohol o simplemente no les apetece o a lo mejor se han hecho abstemios o lo que sea. Mira, me hace mucha gracia que la gente me pregunte por excusas para no beber, o sea, cosas que decirle a otras personas cuando deciden no beber. Eso me hace pensar en la cantidad de prejuicios, miedos, inseguridades que tenemos alrededor del no beber alcohol. ¿Por qué vas a necesitar una excusa para no beber alcohol? ¿Por qué vas a necesitar inventarte historias para contarles a la gente, para justificarte en tu decisión de no beber alcohol? Porque en muchos contextos, en muchos entornos, en muchos grupos de personas que penalizan mucho socialmente el hecho de no beber alcohol. Seguro que te ha pasado alguna vez que por la razón que sea no podías beber o no querías beber o no te apetecía, te has pedido una cerveza sin alcohol o te has pedido una cola o cualquier cosa y la gente se ha puesto a mirarte mal. Mientras se pedían vino, cervezas, ron con cola y cosas se han puesto a mirarte mal de, oh, ¿qué te pasa? Estás enfermo, estás embarazada, etcétera. Va, venga, tienes que beber, que es un día, es un día. Y se han puesto a presionar o se han puesto a hacer comentarios o miradas y te has sentido incómodo e incómoda, ¿no? En plan, ostras, ¿por qué la gente se pone tan incómoda al yo tomar la decisión de no beber alcohol que enseguida reaccionan y pues empiezan a presionar para que yo beba o lo que sea? Muchas personas siguen bebiendo alcohol precisamente por el miedo a las reacciones que puedan tener otras personas a su alrededor, ¿no? De, guau, es que mi grupo de amigos se van a poner súper pesados si no bebo o lo que sea. No necesitas excusas para dejar de beber. Tú, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, dependiendo de la relación que tengas con esas personas, tú puedes contarles lo que tú quieras. Entonces, muchas personas con las que he trabajado que han tenido problemas de adicción al alcohol, de dependencia al alcohol, pues obviamente no se sienten cómodas al decir abiertamente, públicamente, he dejado de beber porque he tenido un problema de alcoholismo. Entiendo perfectamente que no quieran hablar de eso en voz alta delante de cualquiera. A lo mejor se sienten en confianza, como para hablar de ello, pues con ciertas personas muy, muy cercanas, de tus familiares o amigos muy, muy, muy cercanos de, oye, mira, pues yo he tenido problemas con el alcohol, y he decidido que ya quiero desterrarlo en mi vida y por eso no bebo. Pero con la gran mayoría de personas en el día a día probablemente no sientas esa confianza, como para contarles tus razones personales, ¿no? O para no beber. Quédate con esto. No tienes la obligación de darle explicaciones a nadie, ¿vale? Mucha gente cuando deciden no beber sienten esa presión, esa tensión de que tienen que darle explicaciones y justificaciones al resto de la gente, como si tuviesen que pedir permiso de alguna manera, como que tienes que pedir permiso para no beber alcohol, ¿no? Y que las otras personas den su aprobación para que no bebas alcohol y que tienes que darles una excusa lo suficientemente buena. Mira, no te distraigas con buscar la excusa perfecta, la historia perfecta que contara la gente. No tienes la obligación de darle justificaciones a nadie. Si te pides una cosa, cualquier cosa, que no tenga alcohol, y la gente te pregunta que por qué no bebes alcohol, puedes contestar simple y llanamente que no te apetece. O que no bebes, ¿vale? Si has tomado un compromiso a largo plazo, ¿vale? Un compromiso contigo mismo, contigo misma, de no beber porque, ¿vale? Pues por la razón que se has decidido que el alcohol ya no tiene cabida en tu vida, que quieres dejarlo, etcétera, etcétera. Puedes decir simplemente, es que no bebo o ya no bebo, ¿no? La mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente, cuando digas que no bebes, van a cerrar la conversación, no van a seguir preguntando, no van a seguir atosigando. A veces, pues una persona de cada 10 es rara y se pone pesada, se pone a preguntar, ¿no? Porque le rompe la cabeza el imaginarse a una persona que no beba alcohol, ¿no? O que a lo mejor te ha conocido en la época en que bebías mucho alcohol y por eso le parece raro de, hostia, tú, Javier, que, madre mía, con las fiestas que nos hemos pegado nosotros, ¿cómo que ahora no bebes? ¿Qué ha cambiado, no? Y a lo mejor se pone, pues quiere saber más, se siente curiosidad o a lo mejor se pone incluso a cuestionar, ¿no? Hacer preguntas estas o comentarios de, va, venga, que un día es un día, la vida es un dos días, tengo que morir, ¿no? Y tonterías de estas. Cuando una persona se ponga pesada a cuestionar tu decisión de no beber, no tienes la obligación de darle ni justificaciones, ni convencerla, ni entrar en una conversación, ni siquiera en un debate sobre el alcohol. No intentes convencer a esa persona, ¿vale? Porque normalmente la gente cuando cuestiona la decisión de no beber de otras personas, normalmente es porque se sienten incómodos con eso, ¿no? Sienten amenazados, tipo, si hay otra persona que ha dejado de beber, eso me recuerda que yo también soy consciente de que tengo una cierta dependencia al alcohol, al menos a nivel social o a nivel de gestión de la ansiedad, y me hace sentir mal el ver un recordatorio de otra persona que sí que es capaz de hacer esto, que sí que es capaz de decir que no, que sí que ha hecho ese proceso personal de decir, vale, no quiero más alcohol en mi vida y voy a tomar el compromiso conmigo mismo de dejarlo, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que van a cuestionar tu decisión porque se sienten incómodas con esa idea. No entres en el debate, ¿vale? Se sienten amenazadas en el momento que hay otra persona que deja de beber, se sienten amenazadas como que, usted, eso me recuerda que yo no soy capaz, no me siento capaz en este momento como para dejar el alcohol. No entres en debates, no entres en conversaciones sobre el tema. No, pues no me apetece. No, pues no quiero beber y punto. Y ya está, zanja el tema y poneros a hablar de otra cosa, ¿vale? Poneros a hablar de otra cosa que tengáis en común, lo que sea que os una, como personas, pero no permitas que tú, por haber tomado la decisión de dejar el alcohol, que ese tema se convierta en el centro de la conversación de la noche porque entonces te vas a sentir más vergüenza, ¿no? Hostia, es que ahora de repente soy el centro de la atención y todo el mundo habla de mí. Me han preguntado, he dicho que no bebo y punto. Vamos a hablar de otra cosa porque ahora el mundo no gira alrededor de yo dejar de beber. Es más, si yo me comprometí conmigo mismo a dejar de beber, tampoco puedo permitir que mi vida siga girando alrededor del alcohol, ¿no? Que ese espacio mental siga centrándose, sigue siendo consumido, ¿no?, por la idea del alcohol. Porque así es como muchas personas recaen. Intentan dejar el alcohol, pero aún así se pasan la vida pensando en el alcohol, pensando en la ausencia del alcohol, pensando en lo mal que se siente por no beber, la vergüenza por no beber y la presión social por beber y bla, bla. Si quieres dejar el alcohol, tu vida tiene que dejar de girar alrededor del alcohol. Las conversaciones tienen que dejar de girar alrededor del alcohol. Por eso hay muchas personas a las cuales, pues, alcohólicos anónimos o grupos de estos, pues, no les ayudan. Ayudan a muchas personas, muchas personas que han tenido muy buenas experiencias con esos grupos, pero hay otras personas a las cuales, pues, no, no, ¿vale? No les funcionan alcohólicos anónimos o grupos así, les causa mucho rechazo. O porque después de estar mucho tiempo, meses o años, yendo a reuniones semanales, incluso varias veces a la semana, acaban teniendo muchas recaídas. ¿Por qué? Porque la dinámica siempre girando alrededor de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar del alcohol y toda tu vida, aunque llevas dos o tres años sin beber, es que toda tu vida sigue girando alrededor del alcohol. Toda la semana estás pensando en el alcohol, ¿no? Y eso, paradójicamente, acaba aumentando las probabilidades de que subas una recaída. Porque no pares de pensar en el alcohol, no pares de pensar en las cosas que crees que te podrías estar perdiendo por no beber alcohol y, al final, en un momento de crisis emocional, terminas bebiendo. ¡Sorpresa! Entonces, no pierdas el tiempo imaginándote excusas para no beber porque tu vida tampoco tiene que girar alrededor del alcohol. Acostúmbrate a decir, simple y llenamente, a la mayoría de la gente que no te apetece beber o que simplemente no bebes, punto. Ya está, no tienes por qué dar explicaciones. Personas con las que tengas confianza y que sí que te apetezca contarles más, contarles un poco de tu historia, no, pues mira, he tenido esto con alcohol y por una serie de cosas he decidido que ya no me hacía, me he dado cuenta de que ya no me hacía bien y que me he dado cuenta también de que estoy mejor sin él, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuéntales lo que tú quieras, pero no sientas la presión de tener que estar inventando excusas y justificaciones ante la mayoría de la gente, porque no tienes por qué. Si quieres que alguien te deje en paz sobre el tema del alcohol, puedes decirle simplemente que estás tomando una medicación, que es por un tema médico y que pues estás tomando una medicación y eso no lo puedes mezclar con alcohol y punto. Ahí normalmente el 99% de la gente se calla y ya pues no dan la tabarra, ¿no? Si quieres deshacerte de alguna persona que se ponga pues pesada con el tema de beber y no beber, etcétera, etcétera. Pero puedes contarles simplemente la verdad con honestidad, que no te gusta el alcohol, que te has dado cuenta que tienes mejores cosas que hacer, que tienes planes para la mañana siguiente, que es que el alcohol te resaca, que es que el alcohol te sienta mal, de que el alcohol te sienta mal el estómago y punto, o que te gusta acordarte de las cosas que pasan por la noche, ¿vale? Lo que a ti te apetezca, pero no te sentes la presión de tener que estar dando excusas o justificaciones a la gente por una decisión que tú has tomado, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya dado ideas para sentirte menos raro o menos rara por haber tomado la decisión, la valiente decisión de haber dejado de beber. Si crees que necesitas ayuda con el tema de disfrutar de la vida sin beber alcohol, abajo en la descripción del vídeo te dejo algunos enlaces. Puedes apuntarte a mi lista de e-mails, mando e-mails todos los días sobre cómo vivir la vida felices sin alcohol. Y por supuesto, si crees que necesitas apoyo a nivel de terapia, también puedes coger cita. Un fuerte abrazo. Cuidaos mucho. Chao, chao, chao.